Más de 560 de los mejores atletas del mundo compiten en nueve grupos de seis categorías de deportes extremos, incluyendo Skateboarding, Breakdance, Rollerblading y BMX, Freestyle. Hace tiempo venía a China dos o tres veces al año, a diferentes ciudades y competiciones. Así que estaba muy contento de ver el desarrollo en China. Ahora en el FISE, aquí en Shanghái. Se han construido muchos parques de skate. Es increíble. Ni siquiera tenemos estos en Europa. Así que están realmente dispuestos a desarrollar todos los deportes de acción. He venido aquí muchas veces a Shenzhen, la región administrativa especial de Hong Kong y Shanghái, este año para las series de clasificación olímpica. Estuve en Chengdu la primera vez que visité China y esta es la primera vez en Shanghái para mí. Siempre se trata de aspirar a la clasificación más alta, pero para mí es solo por la emoción, divertirme y hacer un buen espectáculo para toda la gente que ve el evento. Originado en Francia en 1997, el FISE se globalizó en 2014 y desde entonces se ha celebrado en 12 ciudades de todo el mundo. Cada año más de un millón de personas ven los juegos o participan en la gala deportiva de la ciudad vinculada. Estamos muy orgullosos de que durante las series de clasificación olímpica en Shanghái estuviéramos a cargo de diferentes deportes como el skate, el breakdance y el BMX. Así que ya habíamos comenzado nuestra historia con Shanghái a través de las series de clasificación olímpica. Fui invitado por el presidente francés Macron a venir a China en 2023 y visité a su presidente. Fue una oportunidad para compartir nuestras experiencias. Estoy profundamente convencido de que juntos haremos en Shanghái la capital mundial de los deportes de acción. La gala deportiva de la ciudad anfitriona reúne moda, arte, música y deportes virtuales. Las autoridades de Shanghái están considerando una mayor cooperación con el FISE, incluso en el desarrollo de la propiedad intelectual, los productos mediáticos en línea, la música, también el diseño y desarrollo de videojuegos, hasta llegar a la construcción de un ecosistema industrial.